Seguro que más de una vez, en mitad de una gran tormenta, te has preguntado cómo se originan los rayos. Ah, que no. Bueno, da igual, aquí nos lo van a explicar, que hoy nos hemos traído a una experta. Me llamo María, trabajo en el Instituto de Astrofísica de Andalucía, en el Departamento de Sistema Solar y, particularmente, en el Grupo de Electricidad Atmosférica. Bueno, todos estamos acostumbrados a ver rayos, ¿vale? Son fenómenos naturales, son descargas naturales de electricidad estática. Lo que pasa es que tiene la peculiaridad que cuando caen, pues te genera un pulso electromagnético que nos permite a los científicos, pues, localizarlo. Vale, vale, descargas eléctricas, hasta ahí llegamos. Pero te hemos preguntado cómo se generan. No te salgas del tema. Los de tormenta se generan en nubes muy, muy altas, ¿vale? Los cumulonimbos son nubes de tormenta de unos 10 kilómetros de alta. Lo que ocurre en este tipo de nube es que en la parte baja, la temperatura es más alta que en la parte alta. ¿Y qué pasa en el interior de la nube? Pues igual que en una olla, cuando tú pones agua a hervir, que la parte baja, el agua está más caliente y sube y la parte alta, pues el agua está fría y baja, ¿no? Pues dentro de la nube pasa igual. ¿Qué pasa en este movimiento, en esta convección que hay dentro de la nube? Pues que las moléculas de agua de abajo enseguida se congelan, se forman cristalitos de hielo que bajan a su vez. Entonces, en ese roce de los cristalitos se produce electricidad estática. Y cuando esa carga es muy, muy intensa, se descarga en forma de rayo. ¡Cristales que rozan! Sí, ya lo decía mi abuela. El roce hace el cariño. Oye, ¿y cuánta energía de cariño puede llegar a descargar un rayo? Un rayo te da en el tiempo que dura, que son segundos, de día a la 9 de julio, día a la 10 de julio. Espera, espera, para, para, para. ¿Qué dices de julios? Es como mantener encendida una bombilla de 10 vatios, 3 años. Ah, ahora sí. Madre mía, vaya gasto. Oye, y un chispazo así te tiene que dejar frita la atmósfera, ¿no? En cada descarga se generan grandes cantidades de óxido de nitrógeno, que son gases de efecto invernadero. También se genera ozono, se genera óxido nitroso, que es el gas de la risa. Todos esos componentes químicos se van a añadir a la atmósfera. Y seguro que sabes por qué tienen esa típica forma quebrada. Sí, es muy fácil la pregunta. La respuesta todavía está en el aire. Mira, como los rayos. Perdón, prosigue María. De hecho, mi grupo se dedica a caracterizar ese tipo de trayectorias. Pero bueno, lo más sencillo de entender es que el aire no es un gas homogéneo. El camino óptimo, el que menor resistividad pone, es el que coge el rayo, ¿vale? El más conductivo. Entonces, por eso es tan tortuoso. ¿Y todos caen al suelo? Mira que si te pilla uno... Ah, no. No son todos descendentes. De hecho, los más frecuentes son intranubes. Dentro de la misma nube hay rayos o de nube a nube. Cuando las cargas estas de electricidad estática se acumulan en ciertas partes de la nube, pues a lo mejor el camino óptimo no es hacia el suelo, sino hacia la nube que está al lado. Oye, ¿pero los rayos son los únicos fenómenos energéticos que ocurren en una tormenta? No. Ya, era una pregunta trampa. Si ya sabía yo que no. Hace ya 30 años que se descubrieron otro tipo de descargas eléctricas en forma de plasma en una zona de la atmósfera que se conocía como la mesosfera y la gente lo llamaba la ignorosfera porque no se sabía nada de esa parte de la atmósfera. Ahora ya sabemos más cosas. Son los eventos luminosos transitorios. Son unos fenómenos muy violentos. Unas emisiones ópticas muy muy grandes que se generan sobre tormentas de gran aparato eléctrico y toman distintas formas y tamaños. Si quieres pues te cuento un poco. Pues venga, ya que estamos, dime cuántos tipos hay. Vale. De TLE, de su sigla en inglés, de Transient Luminous Events, lo llamamos TLE aquí también. Tenemos, dependiendo de la altura donde se forman, pues tenemos los ELFs que son como unos donuts gigantes de 500 kilómetros, 500 kilómetros de aquí a Huelva. Son muy difusos y duran muy muy poco, duran apenas microsegundos. Luego tenemos los más llamativos para mí, que son los sprites, que son como fuegos artificiales directamente. Tienen como tentáculos que bajan. Están los halos. Son también difusos, igual que los ELFs, y suceden encima justo de los sprites. Luego tenemos otro tipo que son los Blue Jets, que son como unos chorros azules que salen de la parte alta de la nube hacia la mesosfera. Madre mía, pues sí que hay, pero ¿qué los produce? El pulso electromagnético que genera el rayo son los que desencadenan toda esta avalancha de electrones que desencadenan esos plasma en la mesosfera. Venga, anda, detállame un poco más, que somos gente instruida. Los ELFs, que son los más extensos, que son los más altos, que surgen a unos 90 a 100 kilómetros de altura, estos se generan por el pulso electromagnético del rayo, que ioniza esa capa de la atmósfera y entonces te genera esa ionización tan difusa, ese color rojo tan difuso. Los halos y los sprites, que son los que ocurren en las capas intermedias de la mesosfera, o sea, de 50 a 80 kilómetros, estos están directamente relacionados con los mecanismos de avalancha. Los electrones de esa capa adquieren una energía muy, muy alta y esos son los que desencadenan esos plasmas tan brillantes. En eventos luminosos transitorios más bajos, los Blue Jets se generan por... Me vais a borrar eso, ¿no? No. A ver, los Blue Jets, que son los que se generan en la parte alta de la nube, se originan por inhomogeneidades dentro de la nube en cuanto a desequilibrios de carga. Oye, pero de estos no se ven muchos cuando hay tormenta, ¿no? Son muy difíciles de cazar porque son muy breves, entonces a simple vista tú no los vas a ver, vas a ver un centelleo. Hay algunos que duran un poquito más, que son los Blue Jets, algunos pilotos de los 70 sí que hicieron algunos informes de haber visto rayos que surgían de la nube hacia arriba, pero hasta 1989 no se consiguió capturar uno al azar. Que un rayo te caiga encima no es algo gracioso, pero ¿estos TLE podrían hacer daño? Pues este tipo de fenómenos yo creo que por su breve edad no creo que afecten. Ah, pues me quedo mucho más tranquilo. Ahora ya me explicas cómo sabéis eso, ¿eh? A ver, estos fenómenos se estudian con tres pilares. Observación, modelado y simulación y luego experimentación. Nuestro grupo, por ejemplo, pues tenemos simulaciones teóricas de todos los procesos químicos y electrodinámicos que suceden en este tipo de eventos y luego tenemos una parte experimental que es donde yo trabajo, que es donde hacemos experimentos en el laboratorio y luego hacemos medidas observacionales reales. Nosotros trabajamos con dos tipos de instrumentación terrestre y luego la espacial, ¿no? Tenemos en la Estación Espacial Internacional, somos partícipes de la misión ASIM, que lo que tiene son unos fotómetros que miran al nadir y también tiene sensores de rayos gamma rayos X. Y nosotros, en particular, hemos desarrollado dos instrumentos que están ya en funcionamiento. Uno que está en campo, que es GRASP. De los espectrógrafos que mi dente lee, el nuestro es el mejor con diferencia. Es diez veces mejor que los demás. Y luego, por otro lado, tenemos GALIR, que lo hemos desarrollado también aquí en el Instituto, que es un espectrógrafo de altísima velocidad, ¿vale? Va a dos millones de frames por segundo. Con este espectrógrafo nosotros intentamos medir los instantes iniciales de las descargas, tanto en laboratorio como en descargas naturales. Nuestra idea es que, una vez que estén caracterizadas todas estas descargas en laboratorio, irnos a rayos reales en instalaciones que nos permitan hacer rayos disparados, los Trigger Lightning, que básicamente es cortocircuitar la nube con el suelo, a voluntad. Eso aquí en España no nos dejan porque necesita una instalación especiales que no vaya a producir ningún incendio alrededor ni nada. Pero allí en Estados Unidos, pues sí que cuando hay una nube tormentosa, lanzas un cohete con un cable de cobre, pues circuitas la nube con el suelo, generas tus rayos y, a continuación, cuando ya está el canal de plasma hecho, se inicia una serie de descargas de rayos naturales. Perdona, perdona, perdona. ¿Me estás diciendo que en Estados Unidos hay un sitio donde provocan rayos naturales? Sí, hay varios, hay varios sitios. Jo, él con los americanos. Bueno, ya me has hablado de lo que sabemos, pero ¿qué hay de lo que no sabemos? Todavía quedan muchas, muchas incógnitas por resolver. Llevamos apenas 20 años estudiándolo y, pues, no hemos caracterizado todavía la cantidad de especies químicas que liberan, no hemos caracterizado tampoco perfectamente cómo es la propagación, sobre todo, de los streamers, que son, digamos, el precursor del inicio del rayo. Tenemos todavía mucho, mucho que investigar. Repíteme bien la pregunta. 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 Gracias por ver el video.